En un minuto, Lenin Pacheco, asesor del Consejo Nacional de Comerciantes de Provisiones. Exactamente, el CNCP. CNCP. Tiene presión. Tiene una actividad interesante en los próximos días. Buenas tardes, bienvenido Lenin. Gracias por la invitación y de verdad que es un placer compartir con ustedes este evento tan importante para el comercio en República Dominicana. Este hombre maneja muchos temas. Respondiendo la pregunta, el Consejo tiene alrededor de 17 años y actualmente está presidido por el señor Jorge Jerez, que es el presidente de Casa Hermanos Jerez en la Avenida Independencia. ¿Qué tipo de comerciantes son estos? ¿Digamos que estos afiliados, 10, 20 de estas personas, pueden mover en un año 20, 30 millones de pesos? El Consejo es como una pirámide. Está compuesto, cada provincia de República Dominicana tiene una asociación de mayoristas. Hay una asociación de mayoristas en Santo Domingo, una en San Pedro, una en Santiago y así sucesivamente. Estos mayoristas son los tradicionales almacenes que están en puntos importantes de alto tránsito como el mercado de los minas, el mercado de la Avenida Duarte, el mercado de Villa Consuelo y cada asociación agrupa ese tipo de empresarios. Y el Consejo en este caso es como el padre de todas esas asociaciones. Como el CONEP de los comerciantes. Como el CONEP de los comerciantes. Ahí están moviendo 5 mil, 10 mil millones de pesos al año más. El canal mayorista, como es que se conoce en consumo masivo, o el canal tradicional, el consumo masivo se divide en canal moderno y canal tradicional. Modernos son los supermercados y el canal tradicional son los almacenes y colmados. Los almacenes representan, junto con los colmados, el 75% del movimiento de toda la comida de República Dominicana. Es mío, fresco. Todo el dinero del mundo. Y con las medidas que se han tomado, que plantean una serie de restricciones al comercio, ¿ustedes se sienten realmente afectados? Sí, definitivamente. La ley antilavado, esas cosas que se han planteado. Aunque la invitación es para la feria y el evento, pero respondiendo a su pregunta, creo que es interesante que el Estado y los distintos actores que están diseñando la política económica nacional se sienten con este tipo de estructura comercial. Debido a que esta gente ha sido, o el Consejo, hemos sido personas que hemos ido creciendo en el mundo empresarial, no necesariamente en el mundo de la estructura impositiva y de la cultura que tiene el negocio de retención fiscal. Y eso, evidentemente, puede lacerar lo que es la dinámica comercial de República Dominicana. Bueno, va a tener que venir un día de esto para que hablemos un poquito más de eso. ¿Cómo está usted manejándose con el tema de las impresoras fiscales? ¿No ha llegado hasta ustedes esa modalidad de regular las ventas de los comercios al detalle? Sí, las impresoras fiscales ya hace años que llegaron a ese tipo de negocios, debido a que los almacenes son muy visibles, están en las principales avenidas y, evidentemente, nosotros somos parte de una dinámica de la transparencia. Ahora, de ahí a la transparencia, a tener una ejecución financiera correcta, son dos cosas completamente diferentes. Y eso se debe a que los almacenes en República Dominicana se manejan con márgenes de rentabilidad sucio del 6 al 9 al 10%. O sea, que podrían aparecer algunos maquitos por ahí. Bueno, dentro de esos maquitos, recuerde que ahí tú tienes un tema de merma, un tema de robo, y después un tema de gasto operacional, un tema de gasto de luz, y cuando tú sumas toda esa estructura, más el pago del tema laboral en República Dominicana, y con lo que te queda, entonces, ir donde el socio gobierno y darle el 36%. ¡Ay, ay, ay! Entonces... ¡36%! Hay un tema de impuestos sobre la renta y, posteriormente, para retirar los dividendos, hay que pagar el 10%. Ya. Pero bien, la primera expoferia, expoferia de provisiones 2018, cuéntanos de esto, qué implica, quiénes convoca, dónde se realizaría, en qué fecha. Bien, el Consejo Nacional de Provisiones está abocado a ser el primer encuentro de las principales industrias y mayoristas de República Dominicana. En Zambil, desde el día 30, hasta el día, desde el día 30 de mayo, hasta el día 3 de junio, se van a encontrar en un mismo sitio, con grandes ofertas, los principales productores de República Dominicana, con los principales mayoristas, con un elemento adicional. Durante esa feria, donde tanto los colmaderos, minimarkets y supermercados van a poder comprar a precio de fábrica, también se van a encontrar con charlas especializadas que va a ayudar a poder actualizar a nivel de conocimiento y manejo lo que es el negocio de consumo masivo. Cuando hablamos del tipo de negocio que va a vender allí, algunos ejemplos, qué tipo de empresa, o algunos nombres, para ver la dimensión de esto. A nivel de empresas, van a estar Mercasí, Nestlé, Distribuidora Corripio, Casa Apaco, Comercializadora del Atlántico, Dinan, Bosel, Colombina, son las grandes empresas que están acostumbradas a mover parte de su volumen de venta en este canal y a nivel de los mayoristas, entonces va a haber presencia de algunos donde van a servir como punto de venta para este proceso. Pero entonces el ciudadano no tiene nada que ir a... Sí, el ciudadano de a pie tiene dos cosas que buscar. Número uno, va a poder comprar a precios económicos porque va a haber un punto de venta y número dos, vamos a tener charlas acerca uno, del tema fiscal, dos, del tema laboral en negocios informales, tres, la bancarización o el tema de los cobros electrónicos que ya hoy en día evidentemente sabemos que hay tarjetas donde tú haces transacciones y teléfonos donde haces transacciones electrónicas y lo más interesante vamos a tener ocho de los grandes comerciantes de República Dominicana contando su historia de éxito. ¿Comentando por Pepín Corripio? Pepín Corripio, la familia Corripio, que tiene cien años en el negocio de provisiones en República Dominicana iniciando en la avenida Mella, sí, fue su papá realmente el que inició con Mella, se le va a dedicar esta feria a la familia Corripio por todo el tiempo y por ser uno de los miembros fundadores del comercio en provisiones en la República Dominicana. ¿Por dónde anda el porcentaje de la actividad económica informal en la República Dominicana? ¿Ha bajado significativamente con todas las medidas que se han tomado y todas esas cosas? No, definitivamente cuando se genera un poco de desempleo eso se traduce en comercio informal y desde el punto de vista de la aspiración que la gente tiene en calidad de vida existe lo que se le llama el semiautónomo que es la persona que tiene un empleo formal pero realiza actividades informales. Y mientras más sube la carga impositiva también aumenta la informalidad. Hay una tendencia hacia la informalidad. Lenin, entonces, mayo 50% no está. ¿Fecha y lugar de expoprovisiones? Exoprovisiones va a ser en Zambil desde el 30 de mayo hasta el día 3 de junio de 10 de la mañana a 9 de la noche y ahí van a tener una verdadera experiencia en conectar el comercio con los dominicanos. Perfecto. Gracias, Lenin Pacheco asesor del Consejo Nacional del Comercio de Provisiones interesante esto. Una vez es como que no sabe exactamente dónde está el dinero, lea, cambio y fuera, Mavis. Señores.